¿Qué dice? ¡Wilman Bermúdez! ¡Germano! A ver Hay de mil dosan buenas Que yo hice parte y ninguna Ninguna te dio la taña Yo nunca estuve a tu altura Siempre me hizo falta un beso Y no te llegué al centavo Yo muriendo por un beso Y tú muerta de tu hallador Y yo aquí en tu visita Te pasaleándome a algún lado Y la muchacha en Cartagena Con camina porque la invitaron Y se acabó Pero ya sabe de nosotros Y no me vaya de mi amor Si tú quieres una vida de soltera De después Y se acabó No te llegué al centavo de nosotros Y no me vaya de mi amor Si tú quieres una vida de soltera Y no me vaya de mi amor Y no me vaya de mi amor Si tú quieres una vida de soltera De esa cajeta De esa cajeta De esa cajeta De esa cajeta Y no me vaya de mi amor Y no me vaya de mi amor Y no me vaya de mi amor Si tú quieres una vida de soltera Y no me vaya de mi amor Y no me vaya de mi amor Si Si